Música Música Alzaré mis ojos hasta el cielo Buscaré las cumbres de tu gloria Porque solamente en tu presencia Sé que tu poder y tus promesas Me levantan y me vivifican Mi socorro viene de Jehová No resbalaré, me sostendrá Es que me protege y no se dormirá Es la sombra que a mi lado está Él me guardará de todo mal Mi alma está segura en su presencia Música Alzaré mis manos en victoria Mis labios cantarán en alabanza Pues por el poder de tu palabra Haces que renazca mi esperanza Mi roca está firme Mi socorro vendrá Mi socorro viene de Jehová No resbalaré, me sostendrá Es quien me protege y no se dormirá Es la sombra que a mi lado está Él me guardará de todo mal Mi alma está segura en su presencia Él me guardará Dios guarda mi vida, mi entrada y salida, desde ahora y para siempre. Dios guarda mi vida, mi entrada y salida, desde ahora y para siempre. Dios guarda mi vida, mi entrada y salida, desde ahora y para siempre. Dios guarda mi vida, mi alma está segura, en su presencia. Mi socorro me sostendrá, es quien me protege y no se dormirá. Dios guarda mi vida, mi alma está segura, en su presencia. Segura en su presencia. Dios guarda mi vida, mi alma está segura. Dios guarda mi vida, mi alma está allí. Gracias por ver el video.